¿Cuándo arranca la auditoría? Hoy mismo, hoy mismo Estamos todos preparados Ya estoy diciendo que está bien, yo también me pongo nada Lamentablemente Tengo que decirle clarito, pero esta es la verdad La conclusión es que no me respeto eso posible Aquí es la realidad, doctor Ok, respetuoso es seguir las normas y seguir las leyes Porque ya está buena la persecución de los organismos del Estado Y que ustedes se presten para eso La verdad es que esto es vergonzoso Lo que están haciendo en este país Lamentablemente, la familia de todos ustedes va sufriendo bien No somos nosotros los que estamos sufriendo la situación Bueno, eso es su percepción, señor Bueno, siquiera le firmamos aquí, ya le firmo lo que vienen a hacer Señor, estoy haciendo la situación con la alcaldesa No, no, yo quiero que esté general de la alcaldía para que usted lo sepa ¿Cómo no? Un gusto De todas maneras, no estoy faltando respeto a nada Por venir sin haber multiplicado que venían hoy Si lo que ellos vienen con los directores hoy Por favor No hay problema, nos meteremos a guerrilleros No nos vamos a hacer políticos, nos vamos a meter guerrilleros Para que se lo diga el contralor, ya que aquí nos mandó Todas las tromoyas Están las cédulas de cada uno A ver, no, Conchita Conchita tiene los números No, no, porque más que llegue a guerrilleros Si la escuela había buscado uno por uno Por dos o dos familias Porque así ya vamos a terminar aquí Aquí está claro Aquí te lo voy a decir Me joden a mí Bueno, joden a tres No me voy a callar, María No me van a callar Pues lo único que me queda es hablar No me saco nada Y dije que no me callo más Porque ya está bueno ¿No entiendes? Tengo que caer a tiro, a cuñado De aquí para adelante Me van a tener que matar Pero es que me lo voy a llevar por delante A más de uno Porque no me la calo más Escucharon al señor Escarano El mismo que denunció Que cuando le estaban dando un masaje De terapia para recuperarse Denunció que lo estaban torturando Ese que salió en una silla de ruedas Escucharon que va a Lo dijo ahí Que va a atentar Contra los que se metan con él Y su familia Y su familia Y su familia Eso es sumamente grave Pero eso no es la primera vez Ese señor Escarano Es un tipo violento Con problemas de conducta Seguramente Con problemas de conducta Durante las elecciones presidenciales El 14 de abril de 2013 Siendo las 9 horas de la mañana Llegó al centro de votación Doctor Lisandro Lecuna Ubicado en el casco central Del municipio de Naguanagua El ciudadano Vicenzo Escarano Espiso En una conducta impropia Agredió a las servidoras públicas Ediluz Molina de Rufo Las agredió Directora del centro de educación Berta Colinas Y Fontes Bionfi Coordinadora del CNE En el centro electoral Y el ateniente Raymar Astric Cusati Briceño Quien ejercía funciones de seguridad Y resguardo del centro Como sentinela Por eso hay un juicio abierto Durante los hechos violentos Guarimbas Acontecidos de febrero de 2014 En el municipio de San Diego El ciudadano Vicenzo Escarano Espiso Por omisión comprobada En el cumplimiento Su deber de mantener El orden público En las vías públicas Fue sentenciado Por la sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Por desacato En fecha 9 de abril de 2014 Quedando comprobada Por la omisión Manifiesta de su deber Su evidente participación Y apoyo A estos grupos violentos En fecha 2 de junio de 2015 Nuevamente El ciudadano Vicenzo Escarano Espiso En su conducta reiterada De amenaza a los servidores públicos Hostigó y acosó Con agresión verbal Psicológica Así como expresó amenazas A la seguridad Y integridad física De los funcionarios Y funcionarias De control fiscal Presente en las actuaciones De doctoría Que está efectuando La Contraloría General De la República En la alcaldía Del municipio de San Diego Siendo evidente Su conducta pendenciera Señor Escarano Usted amenazó A esos funcionarios Que iba contra ellos Y su familia Y que a tiros Le iba a caer Usted no era el que daba lástima Ahí cuando estaba preso Que se ponía a llorar Escondió a su mujer En una habitación Diciendo que la habían secuestrado Y que estaba preso ¿Ah? Y ahora viene con esa bocota Y a decir esas cosas Afortunadamente La justicia Siempre se impone Ahora ¿Qué está haciendo La Contraloría General De la República? La Contraloría General De la República Dentro de sus atribuciones Puede ir donde quiera Es más Señor Contralor Manuel Galindo Yo tengo ya cuatro años En la Asamblea Nacional Vaya y revise Lo que quiera Usted como Contralor Y mande a los que usted quiera Yo no me puedo molestar por eso El que no la debe No la teme Eso no es ningún atropello Porque eso está En las atribuciones De la Contraloría General De la República Está en las atribuciones A menos que ahí haya Desmanes Ahora Ese señor Ahora es Director General De la Alcaldía Según él ¿No? Según él Aspira a ser candidato A la Asamblea Nacional Según él Según él Y ahí está su actitud Pendenciera Amenazando La vida De los funcionarios Que fueron Y de su familia Y de su familia Que a tiros Le va a caer Se va a meter a guerrillero Y si le da dolor de columna Otra vez ¿Cómo va a hacer? ¿No te van a dar desmayos Otra vez? Es que eso Mire La La La